8, can Dashgie, 750 AME CHAMACO, 750 AME CHAMACO 750 AME CHAMACO TENGO POR VOZ, 750 AME CHAMACO 750 AME CHAMACO COME morality 70 AME CHAMACO 750 AME CHAMACO 2, 750 AME CHAMACO 7,能adas y 750 AME CHAMACO Sn... están distraídos, eh, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 50, 70, 50, 50, todo el piso, 7, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 90, 70, 8 chamaquitos, 8, 8, no van a disparar, hermano, 8, 8, 8, 20, 8, 20, 38 pesos 8, 38 pesos 8, 38 pesos 8, 38, 8, 20, 8, 45, man, 8, 20, 8, 50, 8, 20, tú, compó, 8, Juan, 8, 70, 8,70, 8, 70, 8, 50, te pido 8.50 8.50 8.50 tengo en sala pero Roberto 8.50 60 días clavados 60 y 90 8.50 muy tarde han llegado las comunicaciones no me importa no me interesa 9 te toca si la querés comprar 8.70 8.70 9 te decís y no te voy a olvidar de la tarde 9 pesos 9.20 Roberto 9.20 Roberto 9.20 con 60 y 90 días de plazo 9.20 que sí 9.20 que sí 9.50 9.20 9.20 vamos 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 que vale ahí la tienen que vale plata por ahí que vale para abierla eh cuánto cuánto que vale 9.50 8.50 8.20 38 pesos con el carque eh 38 con el carque eh ahí la tenés con 60 con la tarjeta de plazo más puede llegar a 180 que pega la tarjeta de organización con el 4% por los 180 días muy linda 8.50 8.20 38 pesos por ahí tiene que ser la cosa eh por ahí tiene que ser de ahí ni un centavo para abajo para arriba de la punta de pie no pesa nada la tarjeta 150 kilos va va manifiestan ser idealmente muchacho va ahí la tienen plata que van en para arriba eh que van en para arriba ya los consultos van a buscar ya los consultos van a buscar qué linda tropa qué linda hacienda eh linda tropa no pesa nada eh que valen 8 7.70 7.70 7.50 eh 7.50 vamos a trabajar tengo 6 por 1K 6.50 6.70 6.70 6.70 6.70 7.00 6.70 estoy acá 6.70 7.70 estoy por 1K acá abajo 6.70 7.70 tengo 6.70 eh 7.70 7.20 7.20 7.20 7.50 7.50 7.50 7.20 tengo acá 7.50 te pido 7.50 7.70 2K 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 no pesa nada 7.50 y fui 7.50 7.50 7.50 8.50 8.50